Todos los alumnos de nivel primario y nivel secundario que el día de hoy nos están acompañando en esta bella celebración, que el día de hoy quizá no se podría decir que podría ser un día feliz porque estamos dándole la despedida a una profesora que estuvo mucho tiempo aquí con nosotros y enseñó a bastantes alumnos. Tuve la oportunidad de conocer a uno de sus alumnos que actualmente ahorita es el primero de secundaria y la manera en la que se refiere a su profesora es una manera muy hermosa. La respeta bastante, la admira bastante y la quiere bastante. Y eso demuestra que es una persona que ha tenido la capacidad de dejar una huella en sus alumnos, de hacerlos felices, de hacerlos recordarla y de hacerlos muchísimo mejores. Quizá yo no estudié como un ser profesora peruanita, pero de verdad que le tengo bastante aprecio en todos los años que he tenido en mi nivel primario porque le he escuchado hablar, le he escuchado enseñar y le he escuchado dar todo de sí por sus alumnos. Y el día de hoy quizá, que ya se retira de nuestro colegio, todos la vamos a recordar con mucho amor, con mucho cariño. Y no creo que se va a ir y ahí queda, porque cuando una persona se va siempre va a dejar algo más. Y lo que usted va a dejar es su enseñanza, su recuerdo. Y todos los alumnos que por sus aulas han pasado, que le han escuchado, que le han escuchado hablar, que han aprendido de usted y que el día de hoy son mejores personas. Porque actualmente personas y profesores como usted, que tienen la vocación de enseñar y que tienen esa capacidad de dejar huella en sus alumnos, son las personas que necesitamos para poder seguir adelante. Porque la carrera, la profesión y la vocación de maestro es la única carrera que crea todas las demás. Porque sin ustedes, créanme que no habría suficientes personas capaces de mejorar nuestro país. Y espero que, aunque en estos momentos usted ya no pueda seguir enseñando de esta manera, quiero que por favor siga su vocación. Que nunca se rinda y que le vaya muy bien en lo que desea hacer. Muchas gracias. Muchas gracias.